¡Eh! ¡Que nos ha tocado la ONCE! Podemos invertir en bolsa. Yo ya la tengo... ¿invertida? ¿Por qué no fichamos a Ricky Rubio? Sí, hombre, a Ricky Rubio. ¿Y a quién quitas? Dejado de chorradas. Lo que necesitamos es recuperar a nuestro donador. Pero ahora está en la selección. No vamos a poder convencerlo. ¡Sí! ¡Todo hombre tiene un precio! ¡El donador! ¿Qué pasa, chicos? Pasa que tenemos una oferta que no va a poder usted rechazar. ¡Bonadito! ¿Cómo que...? ¡Money! ¡Money, money, money! ¡Money! ¡Ah! Pero tenemos una... una duda. ¿Qué duda? ¿Esa? Hay dos cosas que no voy a aceptar. Una, el dinero. Yo creo que nos hemos precipitado. Y dos, quiero que este año seamos campeones. Pero si su campeona es mejor que campeones. ¡Fenomenal! Pero este año vamos a ganar. Yo me ocupo. Cuando juegas a la once, haces que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones. Cuando juegas tú, jugamos todos.